¿Qué pedo amorros? Bienvenidos a otro video de mi canal, claro que sí chicos, hoy les traigo una sección de tres juegos chicos que les va a encantar, claro que sí, son tres juegos de pelea, claro que sí, el primer juego que les voy a mostrar se llama Brutal Beatdown. Claro que sí chicos, este es el primer juego que les voy a mostrar, así que ¿qué les parece si empezamos este juego de peleas chicos? ¡Juego! ¡Vamos allá! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! No le quise pegar, pero ¡Oh! ¡Sáquese! ¿Qué de esas pataditas? ¡Ja, ja, ja! Muy bueno chicos, pasamos el primer nivel, así nos vamos a ir sucesivamente pasando por niveles, se va poniendo más difícil, lo único que tenemos que hacer es, mover nuestro mono a la dirección que se va acercando el vato que nos quiere madre a chicos y nosotros tenemos que darle sus pataditas chicos, así que vamos chicos, no sé si completar unos 10 niveles chicos, así que todo depende a la diferencia que me la estén dando chicos, así que let's go. ¡Blu ninja! ¡Blu ninja! ¿Dónde está el blue ninja? ¿Quieres tus pataditas guacho? ¿Quieres sus patadas? ¿Por qué? ¿Por qué se meten conmigo? Yo soy bien perrón chicos, tómala, tómala, tómala. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mu buena arma chicos! ¡Vamos allá! ¡Aquí vienen los ninjas! ¡Oh! ¡Quítense de mí! ¡Quítense de mí! ¡Aléjense! ¡Oh! ¿Vieron ese giro raro que dio? Vamos, nivel 5 para llegar al nivel 6, chicos ¡Vean! ¡Que vio potente! ¿Qué les pasa? ¡Apájense! ¿Qué es sus pataditas? ¡No! ¡Me dieron a un gordo de ahí, chicos! Vamos a aumentarle la vida, chicos Porque creo que me la están bajando un chingo Muy bien, chicos, hemos pasado ¡Vamos! Ahora nos están haciendo que peleamos con dos vatos pelones ¡Están impotentes! ¡Con un golpe no se mueren! ¡Ah! ¡Otobón! ¡Sáquese, sáquese! ¡Sáquese! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡No se metan conmigo porque les meto sus patadas en las nabas! ¡Vamos! ¡Tengo unas patadas bien potentes, chicos! ¡Nada más estoy usando mis patas! ¡Qué es mi pata en tu cara! ¡Mi pata en tu cara! ¡Quítese! ¡Estos menes! Le voy a aumentar la salud, chicos Yo siento que es lo más importante, el poder ¡Ay! Para el siguiente le voy a subir el poder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estáquese! ¡Ah! ¡Vieron ese salto, chimpudón! ¡Buah! ¡Bien! ¡Vamos a girar, chicos! ¡Vamos a meter la patada del infierno! ¡Buah! ¡La patada del infierno! ¡Y aquí el dragón chino! ¡Te lo meto por el ano! ¡Buah! ¡Ah! ¡Estáquese! ¡Vamos a girar! ¡Patada de Goku! ¡Puah! ¡Patada de Jesus! ¡Jesucristo de no saber! ¡Sáquese! ¡Vamos! Esto lo llamo ¡Pataditas en las nalgas! ¡Esta la llamo ¡El Turbo! Ok, ya le podemos aumentar el poder, chicos ¡Sigamos, chicos! ¡Estamos en el nivel 8! ¡Para lograr! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Por los ancianos! ¡Ah! ¡Es mi pasión! ¡Es mi pat... ¡Ah! ¡No sé qué estoy diciendo! Pero bueno ¡Le aumenté el poder, chicos! ¡Vamos al nivel 9! ¡Ay! ¡Me pusieron a patear ancianos! ¡No se vale! ¡A mí métanme contra todos, chicos! ¡Miren! ¡Te meto el remolino! ¡Esta la llamo la patada infernal! ¡Vamos! 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 ¡Estamos volviendo más pro, chicos! ¡Aquese! ¡Me encanta, chicos! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Venganse el que sigue! ¡Venganse, ancianos! ¡Rabos verdes! ¡Buena, chicos! ¡Buena! ¡No puedo subirles de nivel a ninguno! ¡Así que vamos a hacer último nivel, chicos! ¡Que viene siendo el 10! ¡Y acabamos con este juego, chicos! ¡Oh! ¡Venganse, muchachos! ¡Solo son peleadores! ¡Peleadores profesionales! ¡Pero conmigo me la pelan! ¡El karate siempre va a ganar, chicos! ¡Así que sí, chicos! ¡Esto fue por el juego de hoy! ¡Claro que sí! ¡Miren! ¡Aca tenemos otros peleadores! ¡Miren! ¡Aquí está el Lee! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacer una pelea con él! ¡Porque es el Bruce Lee! ¡Y a mí me encanta Bruce Lee, chicos! ¡Soy fan de él! ¡Me encantan los pataditos que se mete! ¡Y sus huellos! ¡Juego! 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 ¡Claro! ¡Black Ninja! ¡Guay! 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 ¡Me voy a morir, chicos! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a revivirlo! ¡Vamos a revivirlo! ¡Miren! ¡Macalean! ¡Bruce Lee! ¡Es invencible, chicos! ¡Invencible! ¡Me oyeron! ¡Invencible! ¡Es invencible, Bruce Lee! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Usted tiene un peinado! ¡Bien feo! ¡Vamos! ¡Última oleada, chicos! ¡Y son ninjas azules! ¡Están potentes! ¡Vamos! ¡Sáquense! ¡Son un chingo contra mí! ¡Eso qué! ¡No se vale! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Buenaza, chicos! ¡Buenaza! ¡Vamos a aumentarle esto y esto! ¡Pero! ¡Esto es todo por el juego! ¡Ahora sí ya! ¡De verdad, chicos! ¡Se los juro! ¡Vámonos al siguiente juego! ¡Que les tengo recomendado! ¡Claro que sí, chicos! ¡Y es de peleas! ¡Así que vamos allá! ¡Muy bien, chicos! ¡Este es el segundo juego! ¿Qué les voy a mostrar? ¡Claro que sí, chicos! ¡Este juego se llama Air Dancers! ¡Claro que sí, chicos! ¡Este juego les va a encantar! ¡Así que, chicos! ¿Qué les parece si empezamos nuestra primera pelea? ¡Claro que sí, chicos! ¡No me lo van a creer! ¡Yo sé que es absurdo! ¡Pero en serio! ¡Este juego sí es de peleas, chicos! ¡Y les voy a mostrar cómo se juega! ¡Claro que sí, chicos! ¡Miren! ¡Yo soy este de aquí! ¡Yo soy el rojo! ¡Para que no se me equivoquen! ¡Tenemos que meterle golpazos a este guacho! ¡A este guacho creído! ¡Que se cree! ¡Bocú! ¡Así que, vamos! ¡Méterle sus arpasos en la cara! ¡A ver! ¡Vamos, guacho! ¡No te me vayas! ¡Te quiero pegar! ¡Conchito madre! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Nos demos putazos los dos al mismo tiempo! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Me dio a mí, chicos! ¡Voy a perder! ¡Tengo que ganar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está difícil manejar esto, chicos! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Vamos a perder, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un golpe! ¡Y uno de nosotros va a perder, chicos! ¡Tengo que ser cuidadosa! ¡Tómala! ¡Buenala, chicos! ¡Le gané! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja, ja! Estuvo muy buena la pelea, chicos! ¡Vamos por tres peleas más, chicos! ¡Esta fue la primera! ¡Vamos a calar unas tres partidas, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora nos tocó con un guacho todo musiquero, chicos! ¡Tómala! ¡En tu puta cara! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya! ¡Vamos a pegarle en su cara toda elástica, chicos! ¡Miren! ¡Soy Michael Jackson, chicos! ¡Miren! ¡Michael Jackson! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala! ¡En el sobaco! ¡Te la pego, güey! ¡Te la pego! ¡Uf! ¡Miren, chicos! ¡Ahora soy el de la película del Matrix, chicos! ¡Miren! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Sáquese! ¡Slape en la cara! ¡Slape en la concha! ¡Ah, chicos! ¡Voy a perder! ¡Último golpe! ¡Último golpe! ¡Le gano! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena, chicos! ¡Última pelea, chicos! ¡Y última! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Veamos a ver quién me toca ahora! ¡Oh! ¡Vamos con un constructor, chicos! ¡Vamos! ¡No voy a permitir que me gane este cuchillo de madre! ¡Sáquese! ¡Ah! 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 ¡Me pegó en la pechula! ¡No! ¡No! ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Ah! ¡WTF! ¡WTF! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tómala! ¡Porque no le puedo perder! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! Pensé que iba a perder, chicos! Así que sí, chicos. Esto fue todo por este juego de hoy. No hay nada más que hacer. Simplemente, golparte con globos y... No sé, chicos. Así que vámonos con el último juego, chicos. Que les tengo recomendado. Creo que sí. Y es de peleas. Así que vámonos con el juego. ¡Vamos allá, chicos! ¡Claro que sí, chicos! Este es el tercer y último juego que les voy a recomendar de peleas, chicos. Este juego se llama Drunk Food. ¡Claro que sí! Así que vámonos con el juego. ¡Vamos allá, chicos! Para que vean de lo que trata. ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chicos! ¿Cómo verán? Ese guacho que ven ahí. ¡Soy yo! ¡Claro que sí! ¡Vénganse! ¡No les tengo miedo! ¡Yo soy que ando borracho! ¡Estoy bien pendejote! ¡Pero vénganse, vénganse, vénganse! ¡Oh! ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Me aventó la chucha, güey! ¿Cómo le hizo? ¡Brinca, brinca! ¡Venga! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Usted también quiere sus golpeaditas! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Conmigo no se meten! ¡Conmigo no se meten! ¡Yo estoy más guapo que ustedes! ¿Me oíste? ¿Me oíste, conchetumedre? ¡Me oíste! ¡Sáquese! ¡No, chicos! ¡No, me morí! ¡No, me morí! ¡No te tengas miedo! ¡Sáquese! ¡Golpazo! ¡Le metí al guacho! ¿Vieron el golpazo? ¡Todo chinflón que le metí! ¡Estuvo rebueno! ¿Dónde están los demás? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ya me chinflé este guacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo dos contra uno! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No! ¡Brinca! 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 ¡Aléjate de ellos! ¡Que no te hagan nada! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Puedo agarrar estas armas? ¡Díganme que sí! ¿Puedo agarrármelas? ¡Ah! ¡Que sí! ¡Brinca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Qué pendejo! ¿Vieron cómo lo noqueó? ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Tómala! ¡Vamos chico! No tengo que dejar que me maten porque la primera vez que lo intenté me mataron y no se vale ¡Así que vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡En tu cara! ¡Vamos! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tu cara! ¡Oh! ¡Sáquese guacho! ¡A mí no me hagan nada! ¡Ya lo noquíese guacho! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Son dos contra uno! ¡No se vale! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Aquí se! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está imposible chicos! ¡Aca se viene otro! ¡Aca se viene otro! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Brinca! ¡Oh! ¡Aquí vienen chicos! ¡Huye de ellos! ¡Huye! ¡Oh! ¡Aquí se! ¡Oh! ¡No se vale! ¡El tiene un arma! ¡El tiene un arma! ¡Está al lado! ¡Ajá! ¡Pendejo! ¡Te noqueóte amigo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Aquí se! ¡Ya se despertó este guacho! ¡Tómala! ¡Miren! ¡Yo tengo un arma! ¿Querían con armas? Pues ahora les voy a pegar con armas. ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Con armas es más feo! ¡Párate guacho! ¡Miren! ¡Ya lo noqueé! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Tengo poquita vida! ¡Aquí se! ¡Ajá! ¡Brinca! 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 ¡Porque me la bajan! ¡Brinca! 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 ¡ Yooah! ¡Son cuatro contra uno! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Péguense entre ustedes! ¡Péguense entre ustedes chicos! ¡No piensen entre ustedes! ¡No piensen entre ustedes! Vamos a agarrar esa arma chicos ¡Vamos a agarrarla! ¡Agárrala! 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 ¡Ajá! el arma, para que les pegues eso, exacto eso quería que pasara, ahora si ya no les temo miedo chicos noqueado noqueado, ahí está chicos, les gané si, noqueé todos vamos me puse todo rabioso noqueado acá tengo un palo chicos vamos por él, vamos por él, vamos por él vamos, para atrás, sáquese ya me noquearon chicos he noqueado 7 de ellos nada mal chicos, nada mal así que si chicos yo creo que esto es todo por el juego de hoy, claro que si, espero les haya gustado a mi me encantó así que chicos, descarguense los juegos, aquí tienen muchas versiones que jugar, miren hay muchos lugares por probar, miren esto en la cárcel en el espacio señores, miren, miren se van a divertir mucho chicos así que si chicos muchas gracias por ver vuelvo a repetir comenten que otro juego les gustaría que yo jugará claro que si, si les gustó los juegos se los dejo aquí en la descripción del video porque van y se los descarguen chicos creo que si es completamente gratis así que si chicos no tengo nada más que decir chicos los quiero con todo mi corazón me despido chicos bye suscríbanse a mi canal por favor comenten que otro juego les gustaría que yo jugara claro que si no tengo nada más que decir si no no